En este ejercicio vamos a determinar el rango de esta matriz. Para determinar el rango de esta matriz hay dos formas. Uno es mediante transformaciones elementales y el otro es por medio de determinantes. Primero vamos a realizar el de transformaciones elementales. Pero, ¿qué es el rango? El rango es el número de filas no nulas que tiene una matriz. Por ejemplo, si después de haber reducido, en el caso que usemos transformaciones elementales, en el caso que hubiéramos reducido la matriz y nos hubiera quedado, digamos, una matriz como esta, ¿cuántas filas no nulas tiene? Acá hay una fila no nula, aquí hay otra fila no nula. Esta sí es una fila no nula, ¿no? Entonces el rango sería dos, porque el rango es el número de filas no nulas. Listo. Entonces, aplicamos primero la técnica de las transformaciones elementales. Es decir, vamos a hacer que aparezca la mayor cantidad de ceros. A ver, primero, con este número, voy a hacer que este 2 y este 6 se conviertan en ceros. ¿Cómo así? A ver, el 3, si yo multiplico, a ver, por menos 2, por menos 2 tercios, ¿qué me quedaría? Si multiplico por menos 2 tercios, va a quedar menos 2, y ese menos 2 va a servir para que este 2 se convierta en cero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo así supe que va esta expresión? Primero coloco el número 3 que está acá. Al costado, acá dice 2, yo quiero que aparezca menos 2 para que se vuelva a cero, entonces ese menos 2 va acá. Y para que se elimine este 3, tiene que haber un 3 acá. Listo. Ahora sí, voy a multiplicar entonces a la primera fila, ¿por cuánto? Por menos 2 tercios, ¿no? Ya está, en nuestra mente, ¿de acuerdo? En nuestra mente, la primera fila por menos 2 tercios. ¿Cuánto quedaría? Y a primera, la fila que voy a utilizar, no va a cambiar, va a estar igualita. Y ahora sí, 3 por menos 2 tercios sería menos 2, y más 2 sería cero. Ya está. Ahora, 2 por menos 2 tercios sería menos 4 tercios, y más cero, menos 4 tercios. Ahora el 5. ¿Cuánto es 5 por menos 2 tercios? Sería menos 10 tercios, ¿verdad? Ahora ese menos 10 tercios le voy a sumar al menos 2 que está aquí debajo. Y va a salir, ¿cuánto sale? Menos 16 tercios. Entonces, colocamos acá, menos 16 tercios. Ya está. Ahora me toca eliminar a la tercera fila. ¿Está más fácil? Me doy cuenta que solamente tengo que multiplicar a la primera fila por menos 2, para que aquí aparezca menos 6, ¿no? Bien. Entonces, por menos 2. A ver. 3 por menos 2 sería menos 6, y más 6 sería cero. Ya está. 2 por menos 2 sería menos 4, más 4, cero. 5 por menos 2, menos 10, y más 10, cero. Ya está. Hemos encontrado una fila que se convirtió en nula. A ver. Vamos a desarrollar todavía un poco más. Vamos a tratar de que aparezcan más ceros. A ver. Como no nos gusta, digamos, trabajar con fracciones, podemos multiplicar por 3. Y además acá el 4 y el 16 tienen mitad, ¿no? Entonces, por 3 medios. A ver cómo quedaría la nueva expresión. Acá en la tercera ya conseguimos que sean ceros. Ya está. Ahora sí. Por 3 medios sería, ¿cuánto? Menos 4 tercios por 3 medios sería menos 2. Menos 16 tercios por 3 medios sería menos 8. Y ya está. Así es como está. Entonces, esta segunda fila la voy a pasar a la primera fila porque acá estoy viendo que este menos 2 con este 2 se pueden hacer algo, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que voy a realizar. Esta última fila ya quedó nula. La que voy a trasladar es la segunda fila que se va a ir a sumarle a la primera. Entonces, no va a cambiar esta segunda fila. Ya. Empezamos entonces a ver. 0 más 3 sería 3, ¿no? Ahora este menos 2 se va con este 2 y se convierte en 0. Menos 8 va al 5 y se convierte en menos 3. Ya está. Como podemos dar, como nos podemos dar cuenta aquí, ya no es posible reducir más esta matriz. Porque si yo llevo esta fila 2 a la fila 1, a sumar o a restar, voy a malograr el 0 que he conseguido. Entonces, ya no se puede. Y tampoco, esta fila 1 tampoco no puede ir a afectarle a sumarle o a restarle a la fila 2. ¿Por qué? Malograríamos el 0 que hemos conseguido acá. Entonces, aquí termina. Y de acá saldría el rango. ¿Cuál es el rango? El rango es el número de filas no nulas. O sea, 1, 2. Solamente el número de filas no nulas. Esta última fila sí fue nula, ¿no? Bien. Este es el método de transformaciones elementales. ¿Cuál es el otro método? Bien. Para el otro método, vamos a elegir una matriz de 2x2 de aquí. Cualquiera. Por ejemplo, puedo elegir esto. También podría elegir esta matriz y sacarle su determinante. También podría elegir esta matriz de 2x2. También podría elegir estos dos números y estos dos números para formar una matriz. O sea, el que yo quiera. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, 2, 6 y 0, 4. Voy a elegir esto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá voy a poner 2, 6. Y a ver, voy a calcular su determinante. ¿Cómo sería su determinante? A ver, la determinante va a ser igual a, como es una matriz de 2x2 en aspa, ¿no? 4x2, 8. Menos la multiplicación del otro, diagonal 6x0, 0. Salió 8. Lo importante aquí es que sea diferente de 0. Ya está. Entonces, el rango, como mínimo, va a ser 2. ¿De acuerdo? Porque esta matriz era de 2x2. O sea, el rango puede ser más todavía. Como la determinante de esta matriz, cualquiera que hemos elegido, salió diferente de 0. Entonces, ya no necesito seguir buscando otra matriz de 2x2. Ahora, sigo con la matriz de 3x3. Es decir, la matriz completa. Y le voy a sacar su determinante. Vamos a ver cuánto sale. Como es una matriz de 3x3, aplicamos la regla de Sarrus, ¿no? Copiamos las dos primeras columnas. Ya está. La primera columna y la segunda columna. Regla de Sarrus significa que vamos a multiplicar estas diagonales primero, ¿no? Para sacar la determinante. 3x3 es 0, 2x2 es 0, 2x2 es 6, sería menos 24. 5x2 es 4, sería 40, ¿verdad? 40. Menos, ahora la otra diagonal. Ahora vamos a multiplicar estas diagonales. Entonces, ¿qué tendríamos? 6 por 0 por 5 sería 0, ya está. 4 por menos 2 por 3 sería menos 24. Colocamos acá el menos 24. 10 por 2 por 2 sería 40. Menos 24 más 40 es 16. Menos. Acá sale 16 positivo. 16 menos 10 vale 0. Allá. Significa que el rango no puede ser 3. Como el rango no puede ser 3. Y acá dice rango mayor o igual que 2, ¿qué significa? A ver, acá ponemos rango mayor o igual que 2. Y acá ponemos rango diferente de 3. Entonces, ¿quién sería el rango? 3 no puede. 2, el 2 sí. Entonces, rango sería 2. Igual a la respuesta que habíamos obtenido con el método de las transformaciones elementales, ¿no? Entonces, aquí terminaría el ejercicio.